Hace unos 10 meses salió el video de Así se hizo Batman de 1989 donde daba curiosidades de la película y datos interesantes sobre el casting ideas desechadas, polémicas y más la cosa es que revisioné ese video y me dieron ganas de hacer su correspondiente continuación Batman Returns una gran película que a pesar de ser de Batman justamente El Justiciero Nocturno es lo que más en segundo plano queda ya hablaremos de eso más adelante y ahora adentrémonos en el mundo de Barton porque esto es, así se hizo Batman Returns Batman Regresa se estrenó en los cines estadounidenses el 19 de junio de 1992 su presupuesto constaba de unos 80 millones de dólares y recaudó casi 267 en todo el mundo 146 millones menos que el anterior si bien está por debajo de lo esperado se consideró un éxito comercial y uno bastante decente de crítica a pesar de esto Warner Bros. no estaba conforme con el tono de la película pero eso es material para el futuro si bien no generó la misma repercusión que la primera el fandom del hombre murciélago fuera de las viñetas se iba afianzando abrazando del todo ese tono oscuro totalmente separado de lo que anteriormente se había ofrecido para empezar un dato interesante es que ni Tim Burton ni Michael Keaton firmaron contrato para una secuela de Batman entre otras cosas porque el director no quedó muy contento con el resultado de la primera finalmente Tim aceptó dirigirla una vez que el estudio le prometió cumplir todas sus demandas ¿cuáles eran? mucho más control creativo pudiendo desatarse y hacer una película bien bartoneana por otro lado Michael Keaton volvió a portar el manto del murciélago tras un jugoso aumento salarial estamos hablando de que pasó a cobrar 11 millones de dólares un sueldo desorbitado para la época ahora que teníamos a los dos más importantes a bordo solo serían tres los actores que repetirían su papel en esta película además de Keaton volvía Michael Gove retomando el papel de Alfred y Pat Hingle volvía a ser el comisionado gordo personaje desaprovechado en mi opinión yendo a la trama resulta que la primera idea de la cinta era que sea una secuela directa el primer guión estaba escrito así por lo que incluía una escena en la que varias tiendas de regalos vendían fragmentos del bateavión el cual se destruyó de manera polémica con un pistolazo del Joker en la primera película también se hacían revelaciones sobre el pasado del payaso y hasta Bruce Wayne le pedía matrimonio a Vicky Bale todo esto fue desechado cuando Barton pidió que la película se realizara más como una primera parte esta hasta hace poco era la única película de Batman donde no veíamos la muerte de Thomas y Martha Wayne finalmente y muy inteligentemente The Batman de Matt Reeves tampoco lo hizo el traje de Batman está más detallado que el anterior y si quieren ver mi opinión sobre estos te invito a ver el video de la evolución de los trajes de Batman donde hablo justamente de este traje el único dato que no dije en ese video es que pesaba alrededor de 25 kilos y que Keaton pidió que le agregaran una cremallera para poder mear tranquilo los fans del personaje se habían quejado mucho en la primera película del hecho de que Alfred le permita entrar a la baticueva Vicky Bale y justamente en esta secuela hablando sobre la seguridad del lugar Bruce le hace referencia a Alfred de ese hecho como dije en la introducción del video Batman está más en un segundo plano teniendo no solo poca participación sino que también bastante poco diálogo y adivinen el motivo resulta que Michael Keaton el cual afirmó en ese momento no haber visto nunca la película completa y de paso decir que ni siquiera le interesaba demasiado el papel Keaton editó el guión y pidió que Batman hablara menos nos cuenta el nuevo guionista Daniel Waters que más de la mitad de las líneas del personaje fueron eliminadas de la película mayormente en las que Bruce porta el traje en lo personal creo que tiene una parte buena y una mala por un lado le da más aura misteriosa a Batman pero por otro lado hace que tenga bastante menos tiempo en cámara pareciendo una película del pingüino pero bueno por suerte Michael terminó enamorado del personaje sintiéndose Batman para siempre y volviendo este mismo año en The Flash a diferencia de las maquetas usadas en la película de 1989 Acasa recreó la ciudad en los estudios Warner Bros. de Los Ángeles esta recreación ocupaba la mitad de todo el terreno y eran móviles para desplazarlas cómodamente para cada escena antes de hablar sobre los villanos de la película si bien el que terminó guionando fue Daniel Waters resulta que el primer guionista Sam Hamm parece que estoy diciendo Sanja y me desconcentro quien escribió el primer borrador de la película volvió a ser el guión de esta y no, no es el que mencioné antes sobre una secuela directa esta película tuvo bastantas reescrituras la cosa es que Hamm, al igual que en 1989 también quería involucrar a Robin interpretado por el actor Marlon Wayans siendo un adolescente afroamericano que trabaja como mecánico y en su uniforme llevaba una R en grande otro personaje que veríamos es a Billy Dee Williams convirtiéndose en dos caras ¿cómo se convertiría? a través de un beso con Catwoman la cual le pondría un taser en la cara todo esto dando pie a una tercera película si bien esto lo vimos fue con el personaje de Mad Shrek Marlon, el actor casteado para Robin comentó que hubo pruebas de vestuario pero se desechó todo porque ya habían demasiados personajes en resumen, la historia se trataría de pingüino y Catwoman en la búsqueda de un tesoro y de paso la introducción de Robin y dos caras finalmente se redujo a algo más pequeño y estos dos personajes los vimos en la secuela ya que estamos, dejame tu like si querés que hagamos como se hizo Batman Forever Catwoman, el personaje que se roba la película tuvo a las siguientes actrices en carpeta para que la interpreten y acá es la parte en la que siempre pronuncio los nombres como el culo pero no me voy a poner a ver cómo se pronuncian bien porque es tradición en el canal así que le mandamos para adelante Jennifer Jason Leigh Ellen Barkin Bridget Fonda Demi Moore Cher Annette Benin Susan Sarandon y una que sorpresivamente estaba en carpeta fue Madonna la cual se arrepintió de no aceptar el papel finalmente la seleccionada había sido Annette Benin pero resulta que justo se enteró que estaba embarazada si vieron el video anterior sabrá que dije que Sian Chong estuvo a nada de ser Vicky Bale pero se accidentó andando a caballo resulta que Sian se coló en los estudios de Warner disfrazada de Catwoman exigiendo tener una audición con Tim Barto ¿saben qué hizo Tim según los rumores? se escondió en un armario para evitarla tiempo después lo desmintió diciendo que él no estaba ahí yo pensé que iba a ser agresiva en el sentido de que eso es lo que Catwoman hubiera ha hecho ella hubiera ha hecho y hubiera ha hecho y hubiera ha hecho y eso es lo que yo hice yo hice una gran aventura de Catwoman el siguiente que yo me acuerdo la puerta de la puerta que se llama la diferencia de seguridad de los días Michael Keaton y yo se ve Sean Young dressed as Catwoman leaped over mi sofá y decir yo soy Catwoman y nos miramos y nos miramos para cerrar con esta parte la actriz como broche de oro apareció en un programa de televisión haciendo campaña nuevamente para el personaje re chiflada pero bueno Michelle Pfeiffer se quedó con el papel y menos mal porque ya es icónica también en el video anterior dije que Michelle fue propuesta para ser Vicky Bale pero Keaton quien estaba en pareja con ella en ese momento dijo que no quería trabajar con su novia finalmente se separaron y por eso ella sí estaba en la película medio raro todo lo sé en la escena que Selena se mete el pájaro en la boca lejos de lo que a primera vista uno creería falso no lo es esto dijo la actriz en una entrevista me acuerdo y digo ¿en qué estaba pensando? podría haberme agarrado alguna enfermedad o algo en aquel momento me parecía bien creo que el pájaro no estaba drogado ni nada hicimos la escena en una toma y creo que a Tim le gusta torturarme un poco a lo que el director dijo Michelle Pfeiffer odiaba el traje de Catwoman dijo que cuando terminó el rodaje no quiso volver a verlo en su vida ya que además del frío que pasaba cuando tenía que rodar en el plató de los pingüinos era un traje muy incómodo de llevar para ponérselo tenían que bañarla en talco y se lo sellaban para que se pegue más al cuerpo sumado a esto un corsé muy apretado que tenía que tener puesto en resumen si las escenas duraban mucho Michelle se podía desmayar la mierda por falta de aire las palabras de la actriz en una entrevista fueron claras subimosle que Keaton con su traje tampoco escuchaba un sorongo así que en las escenas entre ellos si no se leía los labios de pedo se enteraban en qué momento tenía que hablar el otro la famosa escena en la que Selena es lanzada por la ventana y los gatos se acercan el método que usaron fue ponerle atún en la ropa lógico la verdad que sí hablando de grabar escenas rápido la icónica escena que Catwoman usa el lazo con los maniquíes fue grabada en una toma miren otro personaje que vemos en la película es Max Schreck nombre inspirado en el actor alemán protagonista de la película de 1922 Nosferatu Marion Dautery directora de casting recomendó a Christopher Walker para el papel pero contó que a Tim Burton no le gustaba la idea de tener a Christopher como el personaje porque el actor le daba mucho miedo finalmente no solo estuvo sino que siete años después Tim volvió a trabajar con él en la película Sleepy Hollow como dato extra David Bowie también fue tenido en cuenta para el papel yendo al villano principal el pingüino el guionista de la película escribió el personaje con Danny DeVito siempre en la mente debido a esto DeVito leyó en el diario que estaba siendo considerado para el papel un año antes de que lo contactaran también el actor cómico Rowan Atkinson estaba en la lista de candidatos sí el de Mr. Bean por suerte Danny aceptó la oferta y se metió tanto en el personaje que hasta se mantenía en el papel fuera de cámaras esto hacía que los demás actores ni se le acercaran a hablar para la apariencia del pingüino el equipo de maquillaje estaba aproximadamente tres horas transformando al actor Danny mientras tanto miraba películas para no aburrirse además de eso el actor comentó que él creó la famosa saliva negra que el personaje tiene en la boca trabajando junto al equipo de maquillaje y efectos especiales usando una mezcla de enjuague y bucal suave con algo de colorante antes de cada escena se echaba un chorro en la boca y dice que por suerte el sabor no era muy malo y después de comerte un pescado crudo todo es poco aunque no lo crean inexplicablemente Danny DeVito fue nominado peor actor de reparto en los racis el padre del pingüino iba a ser interpretado por Burgess Meredith actor que lo interpretó en la década del 60 pero finalmente una enfermedad se lo impidió el actor que le terminó dando vida a Tucker Cobblepot fue Paul Reubens quien también lo interpretó en la serie de Gotham algunos pingüinos de los que vimos en la película eran reales así es se dice que fueron transportados en un vuelo refrigerado con la temperatura a 7 grados una vez estaban en Hollywood también tenían condiciones climáticas adecuadas y al igual que DeVito hasta pescaditos frescos para comer a comparación de Michelle Pfeiffer que estaba toda apretada en el traje y cagada de frío los pingüinos no solo estaban con la temperatura ideal y la comida sino que hasta poco tiempo después de su participación en la cinta pusieron huevos lo que refleja que los cuidados fueron rigurosos y se tomaron las medidas necesarias obviamente no todos son reales sino que se crearon algunos pingüinos mecánicos y otros por efectos especiales el broche de oro de esta producción y el tema de los pingüinos es que se diseñaron trajes para ser usados por personas con enanismo así que Robin negro enanos no se pueden quejar con la inclusión tampoco resulta que antes de que terminara su producción Barton estaba discutiendo con los censores sobre la película cortando escenas de violencia para alcanzar la clasificación PG-13 la cual estuvo en peligro ya que al ser considerada muy oscura y violenta estuvo a punto de ser clasificación R es decir más 18 esto también trajo repercusión con los patrocinadores recordemos el famoso quilombito con McDonald's la empresa de hamburguesas era uno de los patrocinios de la película y se dice que no tenían mucha data de la cinta cuando la vieron empezaron a llamar a los directivos preguntando por ejemplo ¿qué es esa cosa negra que sale de la boca del pingüino? es entendible ya que es una empresa familiar y en la película no solo tenemos a un personaje repugnantemente antiniños como el pingüino sino que sumamos a Catwoman quien terminó siendo un mito erótico que no daba para muñeca infantil todo esto generó que evidentemente los niños no quieran estas figuras y tengan miedo a la película sumado a que miles de padres se quejaran del tono igual miren el patito del pingüino para los nenes bien muy bien si se preguntan el motivo de por qué McDonald's no se enteró del tono de la película en el año y los meses anteriores al estreno de esta secuela Warner Bros. estaba muy preocupado por evitar que se desvelaran demasiados detalles al punto de que se tomaron algunas medidas como que los miembros del equipo llevaran tarjetas de identidad en las que ponía el título de un proyecto falso para moverse por los sets tanto secretismo había que el propio Kevin Costner pidió visitar el rodaje y no se lo permitieron el departamento artístico tenía que trabajar con sus persianas completamente bajas pero como pasa hoy en día se filtraron fotos de la apariencia del pingüino en una revista esto hizo que Warner Bros. contrate un investigador privado para encontrar al culpable estaban más calientes que la freidora del McDonald's hablando de calientes los del marketing de la película tenían que reponer constantemente los póster de Catwoman por las calles porque la gente se los robaba evidentemente los del pingüino quedaban intactos la cosa es que esta película fue un gran éxito y gracias a este tiempo después tuvimos la también exitosa Batman la serie animada creada por Bruce Timm y Eric Radoms una versión más cómic pero también inspirada en el Batman de Tim Burton incluso se utilizó la misma banda sonora compuesta por Danny Elfman para los títulos iniciales de la serie para cerrar vamos a recordar la icónica escena en la que notoriamente Batman pasa a tener los ojos pintados a despintados en el momento previo a romperse la máscara esto nos demuestra que The Batman tuvo un acierto al mostrar a Bruce así para cerrar decir que el tiempo finalmente demostró que Batman Returns a pesar de no tomarse muy en serio a sí misma y de poseer villanos particulares o un Batman que habla poco tiene más virtudes de las que se le atribuyeron en su estreno para algunos se ha convertido en una película de culto en lo personal no es para nada mi favorita pero si le tengo un cariño muy grande hay una frase que dice alguien vendrá que bueno te hará y justamente esto es lo que pasó con esta saga les recuerdo que me dejen su like si quieren que les traiga lo más rápido posible como se hizo Batman Forever y de paso suscribite al canal para darte cuenta cuando lo suba me despido por hoy gracias por ver y nos reencontramos la próxima y nos vemos en el próximo